¡Suscríbete al canal! Unos detalles, amiguitos, de la conversación telefónica entre el presidente Rajoy y su homófobo Donald Trump. Anoche, sobre las 10 horas española, Trump llamó a Rajoy. Un susto. Ponte en su lugar, tú estás en tu casa viendo el fútbol, leyendo el marca, jugándote un puro, una copa de coñada. ¿Qué llama a Trump? ¡Joder! ¿Ahora tiene que llamar ahora precisamente? ¿No puede llamar en horario de oficina? Es que usted no tiene. Pues no es igual. Llamó a las 10. Entonces Rajoy, siguiendo el protocolo habitual, le cobró el establecimiento de llamada. Y no, no, fue así. Durante la conversación, Trump expresó su preocupación por la situación migratoria. Tiene una manera muy curiosa de preocuparse. Y Rajoy se mostró preocupado porque se estaba perdiendo el hormiguero, básicamente. Entonces, nada, Rajoy se ha ofrecido como interlocutor de Estados Unidos en Europa y América Latina. Supongo que os habéis enterado. Pero Trump prefiere a alguien que hable bien inglés y español también. Si puede ser. Entonces, Donald también le pidió a Rajoy que suba el presupuesto de defensa. Y Mariano le dijo, sí, sí, no se preocupe. Le subo el sueldo a Ramos. Sí, sí. Bueno, en fin, el otro no entendía nada. Nunca entiende nada. Y también hablaron de la conexión de los servicios de inteligencia de los dos países. A lo que Rajoy respondió, ¿eh? Ay, espere, que es que tenía teléfono al revés. Sí, dígame. Ah, sí, sí, la inteligencia es súper importante. Por supuesto. Bueno, y ahí están. Vamos a ver esa amistad incipiente que nos depara. Seguramente nada bueno. Y el que tiene el futuro menos negro de todos es Obama. No, no, es verdad. ¿En serio? Espérate. El expresidente está de vacaciones. Mirad qué foto ha colgado. Ahí lo tienes. Se lo está pasando de puta madre. O sea, está con la sonrisa del que sabe que su sustituto es peor que él. El que se ha quitado un marrón. Bueno, todo, lo tiene todo. Ah, qué sonrisa. Obama ha colgado la foto con el texto. Aquí, sufriendo. Y muchos americanos le han respondido colgando una de Trump como presidente. Aquí, sufriendo también. Bueno, Obama está con su amigo Richard Branson, que es ese millonario. No sé si lo recordáis. Míralo. Es como Jongueras, pero pasado por lejía, ¿no? Es un tío, sí, el de Virgi. Un tío muy loco, muy loco, pero mucho dinero. Cuanto más dinero, más loco. Está en una espiral y tiene islas, se ha comprado islas. Y todos los millonarios van al Caribe, a sus islas. Islas para millonarios. Pues imagínate, siempre hace sol, wifi gratis. Los tiburones son de plástico. En fin, muy amable todo el mundo, ¿no? Obama, después de ocho años, está en el Caribe. Y yo creo que Trump, dentro de seis, igual está también en el Caribe. Y los tiburones igual no son de plástico. Pero bueno. Y atención, porque parecía imposible. Para mí esta es la noticia del día y a lo mejor del mes. Han sacado una pizza de Kit Kat. Estaréis al tanto, porque es lo que hoy se ha manejado en redes. No importa nada. Esto es lo importante. No diré el nombre de la empresa, pero digamos que es tan famosa que en la tele sale su pizza. Entonces, es así, está pasando ahora. Su siguiente reto va a ser el arroz tres delicias, pero con delicias. Vamos a ver. Una pizza de Kit Kat casi no tiene calorías, ¿sabes? Tú echas eso de combustible en un reactor nuclear y tú enciendes la feria de Sevilla todo el año. O sea, una cosa... ¡Oh! ¡Mira! A ver. Nueve de cada diez dietistas ya se han quejado de este producto y nueve de cada diez cardiólogos han dicho de puta madre. Más trabajo que venta. Las arterias están... La empresa asegura que la pizza ha sido pensada como un postre. Porque, claro, ¿quién no se queda con hambre después de una pizza gorda? ¿Sabes? ¿Qué te apetece? Otra pizza y con mucho chocolate. ¿Sabes? ¿Qué te pasa? No, me estoy suicidando. ¿Ah? ¡Ah, coño de puta madre! Vale, vale. Vale. Y llama a ver si tienen también pizza de gin tonic. Venga. Hay un pan bien mojado en gin tonic. Vamos a ver las imágenes. Atención, esto puede leer la sensibilidad de los más delicados o gente que le da asquito la cosa. Esta es la foto promocional. Como siempre, la expectativa. Bien. Tampoco es una gran expectativa, ¿eh? Pero bueno, en fin. Y este es el producto real que llega a tu casa. Vamos a ver. Es muy parecido a quedar por Tinder, ¿no? Es una cosa... Es como... Es como una vista aérea de Mordor después de un bombardeo. Aunque podría ser peor. Podría llevar piña. Seguimos con cosas que defraudan. Rodrigo Rato ha sido... Qué cambio, ¿eh? De una pizza de chocolate... ¿Eh? Pa, pa. Con mérito. Mérito del equipo de guión que les dije un día. Oye, no hace falta que los dos temas los unáis, coño, y ya está. No, de verdad. Porque Rodrigo Rato ha sido acusado de no declarar a Hacienda casi 7 millones de euros. ¡Qué sorpresón! Claro. Con lo que es Rato, con estos temas. Con la cara de honrao que tiene, ¿no? Honrato. Honrato se tenía que llamar. Honrato largo. Ojo que el mismo, ese señor fue ministro de Economía y Hacienda hasta 2004. Año en el que empezó a defraudar. Ese mismo año. Dijo, coño, ya que estoy en el sitio, pues se pasó al lado oscuro. Lo que... Sí, es el Darth Vader de la Hacienda, ¿eh? En realidad tiene ya una voz así. Le copia en el país. Él lo ha negado todo, por supuesto. Que es lo primero que tienes que hacer en España cuando se te acusa de algo. Tú. Yo lo niego todo. Es que le sale el dinero por aquí. Cállese. Espera. Bueno, yo lo niego. Se ve que la declaración de renta la hacía su cuñado, que hizo empresariales. Entonces, sí, sí. Rato... Rato he tenido suerte. Fíjate. Porque los delitos hasta 2008 habrían prescrito. Anda. ¿Qué te parece? Yo propongo prescrito como nombre de la nueva mascota del PP. Prescrito. ¿Qué es un prescrito? Pues es un charrán... Que tiene los huevos muy grandes. Y es un prescrito. Y propongo recuperar la cetrería noble arte español y el vuelo de aves. Venga, prescrito. Venga. Y llega prescrito. Ejea. Ejea. Entonces tú te pones aquí algo que le aguante todo lo... Claro que... A ver, el hecho de que seas ministro de Economía no quiere decir que domines el tema. Esperanza Aguirre es feminista de cultura. Y la lió parda bastante en su momento. Bueno, una de las fuentes de ingreso de Rato, que sepáis, eran las conferencias que daba y por las que cobraba 36.000 euros. Es como el club de la comedia, pero un poquito mejor pagado, ¿no? Y... Pero gracioso igualmente, ¿eh? Entonces, bueno, nada, le salían las frases más rentables que a Paulo Coelho. Porque eso... Rato firmaba estas conferencias como Paulo Coelho. Esto es mío. Esto es mío. Gracias. 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 Muchas gracias, de verdad. Bueno, también hemos sabido que Rato se concedió... Esto me encanta. Se concedió una subvención de 3 millones y medio para un hotel de lujo a sí mismo. Hostia, pero esto es en plan Gollum, ¿sabes? O sea, tú estás en tu despacho, eres el que más manda y dices... Uy, mi subvención, mi subvención. Te sale un ratito pequeño aquí, ¿sí? O una ratita, depende del sexo. Y te dice, venga, venga, es tuya. Nadie lo va a ver. ¿Quién lo va a ver, Rodrigo? Y tú... Y lo te has dado un rato, no puedes hacer eso. Cállate, hombre. Sí, no, sí. Y al final, claro, por no oírlos, por no oírlos, pues tú te la concedes, ¿sabes? Y se concedió de regalo otra tarjeta black. Venga, vale, vamos. Rodrigo Rato, ese hombre que hablaba del milagro económico español. Bueno, ahora va a ser un milagro judicial. Entonces va a conseguir que su juicio dure más que la condena. Eso también te digo, ¿eh? Y ya nada, en fin, que Rato ha conseguido también redefinir el significado de ratificar. Esa palabra, bonita, ratificar. Antes significaba confirmar, ¿no? Ahora significa confirmar que te lo has llevado muerto. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga. Gracias a la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!